Sí, para informarles y decirles que en la noche de ayer hubo una presencia de personas dueños de lo ajeno, diríamos ladrones de ganado. Acá arriba en la parte que se conoce con el nombre de Torrocucho. Más o menos, no sé exactamente, nueve y media, diez de la noche que nos alertaron. Entonces bajamos, todos nos reunimos, nos reunimos bastante gente. En Santa Marianita igual se reunió toda la gente, pero no las pudimos localizar. No sabemos exactamente cuántas cabezas se perdieron o no, porque están buscando en este rato. También quiero decirles y agradecerles a la comunidad y a las comunidades que se activaron enseguida, pero desafortunadamente la persona que les localizó en esa parte no hay señal, no pudo llamar a nadie rápido, tuvo que salir más acá arriba para poder llamar. Entonces gracias a eso la gente se movilizó, pero desafortunadamente, como digo, no, no, no les pudimos localizar para dónde mismo cogieron. Y también que informarles que estos están armados porque hubo disparos en el control del chorro, rompieron el candado para poder pasar y humillándoles, haciéndoles asustar a la guardia con los disparos.